Hola amigos del canal, ¿todo bien? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, en este video voy a reclamar otro NFT, y en este caso del juego King's Throne, la plataforma de Oneplay. Y es el primer NFT que voy a reclamar de este juego. Lo ganás al NFT cuando desbloqueás 7 doncellas. Y bueno, al principio me costó entender cómo era, tiene mucha cosa el juego. Pero bueno, de a poco y jugando todos los días, me fui dando cuenta. Y bueno, al desbloquear la 7 doncella, me gané el NFT. Entonces ahora lo voy a reclamar. Y bueno, el juego es el que está en pantalla, se los voy a mostrar. La música está muy bien, es una de las cosas que más me gusta de este juego. Y bueno, ahora voy a reclamar el NFT. Vamos a dejar solo la página de Oneplay. Le doy acá, bueno, estos son 100 puntos por el inicio de sesión de todos los días. Y acá dice, consigue 7 bellezas, o sea, doncellas en King's Throne. Ahí le doy a reclamar. Y ahí me va a mostrar, felicidades, acabas de recibir un NFT. Y acá está el NFT, el primer NFT de King's Throne. Y es un NFT de rareza épico, no es común. Ojo al gol. Bien. Voy a abrirlo en el mercado. A ver si puedo tener... Ahí está. Primer NFT de King's Throne. Este juego, en el cual sos un rey que tiene que tomar decisiones sobre su reino. Y bueno, ir a la batalla a resolver cuestiones del reino. Este... Agrandar tu familia real. Tener tus doncellas, tus reinas, damas de corte. Y bueno, tener muchos hijos. Y es mucha cosa la que podés hacer en el juego. Y yo, bueno, de a poco lo voy entendiendo. Este... Y mejorando. Y bueno, como les decía, este NFT, el primero de King's Throne que recibo. Este NFT es épico. ¿Sí? Y para qué sirven los NFT en OnePlay. Porque OnePlay, una de las cosas que te van a servir los NFTs, es para los diferentes desafíos que OnePlay challenge, que OnePlay va haciendo en la plataforma, que están por aquí abajo. Este desafío de aquí es por estar repartiendo, a ver, el desafío de... Sí, el parque de dinosaurios. Por ejemplo, un desafío, un challenge, es de 100 dólares a repartir. Sí, este es de 100 dólares. Entonces, este challenge es, cuanto vos más NFTs ganes del juego, que en este caso sería un NFT de dinosaurio, que cuanto más kilómetros haga ese NFT o los NFTs que tengas, entonces vas a recibir más. Acá, el que está en primera posición de clasificación ya lleva 15 dólares. Entonces, los NFT te sirven también para los challenge. Y también los podés vender en el mercado, porque mucha gente quiere participar de los challenge y no tiene los NFT, los va a buscar al mercado de Atomic Who. Entonces, también los podés vender. Si este NFT épico sale un dólar, vos los podés poner a 5. Y seguramente siempre hay alguien que está dispuesto a pagar. Y, bueno, transferible, es quemable. A ver qué más nos dice este NFT. Este, épico, tiene un valor listado más bajo, dice 0.35 deos, o sea, 0.48 centavos. Y precio sugerido, 52 centavos. Venta más alta sería 9 dólares con 31 centavos. Ya se han vendido 3 de estos, por lo que veo acá, ¿no? Ventas totales... Ah, en las últimas 24 horas, 3. Pero ventas totales, 307. O sea, vender se vende. Yo, por lo pronto, me lo voy a quedar. No lo voy a poner a la venta. Son diferentes NFTs de la doncella Isabela. Bueno, no me voy a extender más, pero, nada, quería compartir esto para que vean que está muy entretenida. La verdad que sí, está muy entretenida esta plataforma. Y ahora les pongo el juego en pantalla. Y recuerden, lo mejor es jugar, valga la redundancia, jugar juegos, o sea, que a ustedes les guste. Por ejemplo, yo tengo el de ajedrez, tengo el de Dinosaurio Parque, que es tipo, en vez de ser una granja, un parque zoológico normal, ese de dinosaurio. Y es desestresante, lo podés jugar tranquilo, te hace pensar cómo podés economizar ciertos recursos para ir cumpliendo los desafíos y las misiones. En fin, son juegos que a uno le gustan, entonces se te hace muy entretenido participar en lo que es la plataforma de OnePlay. Y tenés los challenges y el cofre, contándole todo un poco, ¿no? El cofre dorado lo abrí el otro día por 50.000 puntos y me regaló, me dio un NFT de 30 y algo de centavos. O sea, y nada, si yo hubiese usado esos 50.000 puntos que están aquí para la piscina, hubiese ganado más. Pero bueno, de todo se aprende. Así que si te interesa ganar más criptomonedas, mejor unirte a la piscina. Y si te interesa ganar más NFTs, entonces abrí el cofre dorado en el caso de que tengas 50.000 puntos. Wombux. Bueno. No me voy a extender más por ahora, espero sus comentarios, a ver qué les parece. Y nada, les voy a mostrar un poquito el juego y ya me voy. A ver, a ver. ¿Dónde es que estás? Aquí. Ahí está. Esto es publicidad, como cualquier juego. La doncella china. Esto no sé qué es. Ahí está. Entonces, vos reclutás ejército, oro. Acá está el castillo, sala del trono. Tenés decretos que tenés que decidir qué cosas hacer. Y eso te va dando puntos de experiencia. Bueno, ahí la doncella te dice, pasó tal cosa que vas a decidir atacar o esperar. Esperar, esperar, por decir algo. Entonces, ahí vos vas resolviendo, vas decretando las cosas. Y acá recaudás oro, reclutás ejército. Y con eso vas a la campaña, que es ahí abajo a la derecha donde dice ciudad. Y bueno, ahí vas jugando. Ahí va la guerra. Diferentes niveles. Acá me dice, tengo una posibilidad de victoria mediano. Mediana. Y bueno. El juego está muy, está muy entretenido. Y bueno. Y como les decía, al desbloquear siete doncellas del reino, vas a obtener un NFT. Bueno, voy a dejar el video por aquí. Y la música es una de las cosas que me parece que está muy buena del juego. Y bueno. En fin. No sé qué les parece. Espero sus comentarios. Y les dejo, como siempre, el enlace para que se registren. Para que se registren en la plataforma. Y de paso me dan una manito al canal. Porque vos también, después que te registrás, vas a tener tu link de, para compartir con tus amigos. Para ganar una pequeña comisión. Así de sencillo. Así que pasen bien. Espero que les, más o menos, entiendan ahí que les haya servido el video. Y bueno. Hasta el próximo. Chau, chau. Chau.